¡Muy buenas a todos chicos! Soy YoraRiku y hoy os traigo un nuevo vídeo donde vamos a comparar varias fases de MetalGarurumon, ¿de acuerdo chicos? Y pues bueno, sin más negación, vamos a ir allá y os voy a entrar en contexto, ¿de acuerdo? Y pues bueno, vamos a comparar a Fit Milleniumon versus MetalGarurumon X. Si es verdad, MetalGarurumon X debería ser comparado con MetalGarurumon, pero en este caso chicos, no. ¿Y por qué no? Bien, porque MetalGarurumon X, chicos, como ya sabréis, las digivoluciones X es una etapa superior a dicha etapa. Por ejemplo, MetalGarurumon, pues si tenemos a MetalGarurumon X, MetalGarurumon X siempre sí o sí va a ser más poderoso que su etapa mega normal, ¿de acuerdo? Ya que es una dilución que en teoría sobrepasa los límites de este dicho Digimon, llevándolo pues a este estado bastante catastrófico, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos a ir allá. Sobre todo por eso vamos a mirar los stats de MetalGarurumon normal, para que más o menos nos vayamos haciendo una idea. Y es que pues bueno, tenemos aquí a MetalGarurumon con 3665 HP, que es un HP bastante normal, normalmente todas las megas tienen un HP similar. Bueno, ataque, tiene poco ataque, pero ya sabéis, es el típico tipo data, o sea, el típico de attack speed, que es rapidísimo, ¿de acuerdo? Además es quick attacker, con lo cual pues todo ataca muy rápido. Y pues bueno, luego critical tenemos un bastante buen critical, tenemos casi 20%, lo cual está bastante bien. Heat rate tenemos 550, lo cual está también muy pero que muy bien, ya sabéis, que para poder acercar más rápido. Bien, luego defensa, pues bueno, tiene bastante buena defensa, ¿de acuerdo? Supongo que le han puesto esta defensa en vez de 60 y pico, ya que pues bueno, es un Digimon mecánico, ¿de acuerdo? Y ya sabéis, pues por hacer la coña, pues le han puesto esa defensa, seguramente, ¿vale? Y pues bueno, tiene un F2, ¿de acuerdo? De 7400, y un F1, pues bueno, de unos 3600, que sube al máximo, se queda en 4 meses, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos a, primero, a dilucionar a Zidgarurumon. Y pues aquí tenemos a Zidgarurumon, que es del tipo hielo, ¿de acuerdo? Que no lo pone, pero bueno, es tipo hielo, ¿de acuerdo? Sale aquí al lado de NSP, que es Data, Natural, como se dijera, ¿de acuerdo? Porque ahora no sale, a ver si aquí lo pone, Natural Spirit, perdón. Y además del elemento hielo, exactamente, pues igual que este. En este caso, este es metálico y pues de hielo. Aunque en verdad, este también es metálico, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Bien. En este caso, ascendemos de rango a rango S, ¿de acuerdo? Y en el rango S, pues bueno, nos encontramos que ha subido el HP. Y ahora tenemos un HP de 5858. Luego, además, contamos con un ataque de 1600, pero perdemos ataque speed, que se nos eleva un poquito bastante, ¿de acuerdo? Y pues bueno, luego tenemos un 17% de crítica, lo cual baja bastante el crítico, pero bueno. Luego, hit rate también nos baja un poquito, en este caso nos baja 25 puntos. Defensa nos aumenta bastante, obviamente. Y pues bueno, evasión, perdón, 23 de evasión, que no está en nada. Bien, ahora vamos a los skills, que los tenemos exactamente igual, 6 y al máximo. Y pues bueno, el F1 pega 4500 y el F2 8600, ¿de acuerdo? La verdad es que está bastante flujito, pero bueno. Ahora sí, vamos a hacer el salto y vamos a destransformarnos y vamos a entrar en las fases X, ¿de acuerdo? O sea, primero tenemos que pasar por esta, y ahora podemos pasar directamente a la fase Mega X. Perfecto. Lo que veis, la verdad es que está muy, pero que muy chulo el diseño. Y pues bueno, chicos, también tenemos rango S, HP tenemos, pues, si más ni menos el mismo, prácticamente. Tenemos 5500. Ataque base, sí que tenemos más, ¿de acuerdo? Tenemos 1,8K. Y ataque speed, pues, perdemos aún más que con Zid Millennium. Ay, o Zid Millennium, digo, con Zid Garurumon, ¿de acuerdo? Bueno, critical, sí que conseguimos un poquitín más de crítico, ¿de acuerdo? Hit rate, no perdemos, de hecho. Tenemos más hit rate que con Zid Garurumon. Y pues bueno, defensa, tenemos algo menos de defensa. Y bueno, evasión, sí que tenemos bastante más evasión, ¿de acuerdo? Tenemos menos defensa, pero lo compensamos con una evasión más elevada. Y pues bueno, ahora aquí sí que viene algo, pues, un poquitín más durito de ver. Y es que tenemos 3 skills, ¿de acuerdo? Y pues bueno, tenemos el primer skill sin subirlo para nada. Lo tenemos con 4800, ¿de acuerdo? Ya sabéis, tenemos el mismo clon, ¿de acuerdo? Que es un mismo clon 5, perfecto, si mal no recuerdo, además. Y pues bueno, con clon 5, este pues sin subirlo, pues tiene 4800, lo cual pues supera al, ya de por sí, pues, al F1 de Zid Garurumon. Bueno, su F2 ya es de 13.849 en 15 de 15. Así que es verdad que está en 15 de 15 y que, pues bueno, aquí pues claro, tiene bastante ventaja. Pero aún así, siendo 10 de 10, tiene más de 10, ¿de acuerdo? Y bueno, también tenemos un tercer skill y este tercer skill con 12 de 15 también tiene 13.300, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues la verdad, es que el daño, la verdad, lo supera por bastante, ¿de acuerdo chicos? Y pues bueno, hasta aquí sería esta pequeña comparativa, ¿de acuerdo? Si me preguntáis quién es el más poderoso entre Metal Garurumon X y Zid Garurumon, creo que está bastante claro que Metal Garurumon X es superior, ¿de acuerdo? Ya que tiene, pues, muchísimo más daño con los skills, ¿de acuerdo? Pese a que tenga un poco menos de defensa y que su ataque speed, pues se vea algo más reducido. Pero lo compensa con el ataque que gana, ¿de acuerdo? Así que bueno chicos, dadle un fuerte like, comentadme en los comentarios a vosotros, ¿qué os parece? Pues Metal Garurumon X, ¿de acuerdo? Me despido, un abrazo y hasta otra.